En Argentina hay 12 millones de chicos, pero la mitad de ellos no saben qué es la infancia. ¿A dónde van? Para un poco. Se están metiendo para la otra casa. ¿Cómo salimos? Pero esto es como una fábrica. Sí, de coco de muertos. Ahí hay una lata, se ve que siguen viviendo. Para 3 millones de chicos un plato de comida caliente y una cama pueden ser algo inalcanzable. Y muchos, si no trabajan, no comen. ¿Qué les dirán? ¿Todos los restos de estado? ¿Igual sí que se come bien? ¿Esto no hay problema? Sí, sí, se laven en el potecito y se laven bien. ¿Venir acá a vender? ¿Te gustan? Yo me cansé. Me parece que quieren ser de colección, me dirán trabajar, ¿no? ¿Es eso? Unos 2 millones de chicos no asisten a la escuela y muchos en realidad van a comer. Bueno, a servir los pollitos, mejor momento del día. Hay 20.000 chicos en institutos. Ellos no tienen o están lejos de su familia. ¿Cómo es crecer sin mamá ni papá? ¿Y tu papá? Mi papá lo mató a la policía. ¿Y tu mamá? No, ¿y hace cuántos fue? No, yo tenía 8. Y yo, yo, yo... Hoy en la liga, te vamos a mostrar cómo es la vida de los chicos que tienen una infancia difícil. Nunca te dan nada, igual, corrí, tú no me metes. ¿Te gustan las boladas? Sí, no me metes. ¿Y por qué siempre que vengo a pedir a la mañana y no te digo? Vengo a Belgría, vengo a pedir un vasito de leche, me sacaron volando. Porque antes le damos, pero ahora hace drogas, ¿eh? Hace una banda de numerosos. Está bien. La banda que es, Rosora. Lo sacaron. No, no, no lo sacamos, pero como va a comprar él nomás. Ok. Vino el encargado. Los chicos... No traía algo para comer el encargado. Dicen que antes les daban, pero ahora porque se drogan no les dan más. Pero por más que nos droguemos, amigos, no es porque van a negar comida, si drogado acá no venimos a moquear. A Emanuel, por lo menos, drogado no le venimos a pegar, robarle algo, venimos a pedir. Yo a lo que voy es que cuando hay, se les da. ¿Tienes algo para comer? Si me aguardas un segundo, como siempre. No, lo que les voy a pedir es que no se apoyen. Bueno, salgan del auto que lo van a comer. Es difícil. Ya ninguno habla, solo se siente... ¡Se terminó lo que se da! Ahí está, mirá. ¡Calió! Ojalá todos los días fuera así. ¿Sabes lo que pasa? Mirame acá un cachito. ¿Sabes lo que pasa? Que acá frente de cámara te dan hasta dos mil pesos si querés. Pero como son todo rato cuando hay cámara se quieren hacer bebé, el gatito ese arrojó un par de empañas. Nada, pues, va a ser se ve nomás. Ese es como cumbio, puro cartel nomás. ¿Y este quién es? El hermano de este chico. ¿Vos sos el hermano de Brian? No, ahí quedó. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué onda el Brian? Se escapa de la casa. ¿Todo el tiempo? Todos los días, todos los días. Siempre, siempre. ¿Y en tu casa qué onda? ¿Qué dicen? En mi casa dicen que todos les pegamos, que todos, todos y nadie les hace nada. Ahí tienen que ir a la escuela. Mi mamá se vive por el... ¿Y tu viejo qué onda? Mi viejo también, mi mamá de todo, pero él no le da bolilla a nadie. Vení acá, Brian. Vení acá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te vas para tu casa? Eh, tenemos que buscar remedio. Sí, bueno, el remedio lo vamos a buscar. ¿Pero vas a ir a tu casa o no vas a ir a tu casa? Yo me tengo maneras que tenés que ir en el documento. ¿Por qué no querés ir? Que en la calle no vás acá, boludo. Bueno, no. Te van a meter en un colegio si no, boludo. ¿Y qué hacemos? ¿Te vas a tu casa? ¿Y entonces? ¿Qué está con nosotros? ¿Vos callate? ¿Qué está con nosotros? Tienes que ir a la casa, nene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted no se metan porque es el hermano y el hermano más grande? Y el hermano más grande. Gracias, muy bien. ¿Qué te pasas, cabezas? Nada, así, un masazo te voy a ir a la cabeza. No, pará, tranquilo. Yo necesito... ¿Cómo le vas a decir que hasta acá? Vos estás loco, no ves que tienes que ir a la escuela. Vos también tenés que ir a la escuela. Es un nenito, cinco años vos tenés. ¿Tarado? Tenés que estar en tu casa. No tenés que chupar frío, nada, boludo. Tenés que estar en tu casa dormiendo calentito. Comete un plato de comida. Escortate bien lleno. ¿Sabés qué bien que vas a estar? Oíme, vos te vas con tu hermano a tu casa allá. Estos pibes andan en la calle. ¿Dónde está la otra? Porque todos tienen casa, ¿no, Carlito? Todos tienen casa. Están en la calle porque les gusta la calle y el pegamento. La bolsita. Todos los van a traer calando raro. ¿Ahora dónde se fue, Brian? Allá está. ¡Brian! Vení acá. Vení acá. Llega a mi casa, mi mamá le pone a andar comando ropa, zapatillas. Siempre lo mismo, así. Siempre la misma rutina con él. ¿Qué tipo de problema? Porque mi mamá y mi papá están divorciados, ¿entendés? Sí. Y entonces mi viejo escabeaba. Claro. Y le pegaba a mi mamá. Y entonces ahí intervenió jugado. Porque los... ¡Brian! Esperá, vamos a buscarlo porque se te va... Vení. Van a correr, ¿eh? ¿Van a qué? Sí, van a correr. Como dijo el hermano, se tomó el palo. Brian desapareció. ¿Cuál es cosa con tal de no volver a la casa? ¿Qué? ¿Dónde está? No sé. Cualquier cosa con tal de no volver a la casa. Y lo que uno se pregunta es por qué. Viene al hermano a buscarlo, supuestamente está todo bien. Y el pibe quiere quedarse en la calle. ¿Qué tienen miedo que le pase? Y tenemos miedo que le pasen muchas cosas en la calle. A estos chicos le pueden hacer muchas cosas. Claro, agarra, se lo llevan y no lo ven nunca más. ¿Qué saben si lo pueden matar o qué? Para allá arrancó. Allá va perdiendo, mirá. Allá no hay una esquina de olor. No, no, no hay una esquina de olor. Esperá, espera, 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 espera. El hermano de Brian se va corriendo entre los saltos en el medio de la calle a buscarlo para llevarlo a la casa. Así que no sé cómo termina todo esto. Estamos en Quilmes. A dos cuadras de la estación del ferrocarril y sobre Rivadavia, la calle peatonal. Este es el territorio de los chicos. Todas sus historias son duras. Hay padres presos, violencia, drogas, violaciones. Hambre y frío. Los que no encontraron en su casa salieron a buscarlo a la calle. ¿Qué hacen en la calle? Barriando, durmiendo, comiendo. Comiendo. ¿Cuántos son ustedes? Siete, ocho. No, no, no. Esperá, dos, cuatro, seis. No, pero más lo que pasa, más lo que pasa por allá. ¿De dónde sos vos? Yo era de allá de Merlo. De Merlo. ¿Con quién vivías en Merlo? Con mi papá. ¿Con tu papá qué hace? Trabaja, mi papá vende. ¿Qué vende? Vende fábricas. ¿Vende qué? Vende fábricas. Es trancha, es trancha. Ah, me quedo más tranquilo. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a la casa de tu viejo? Diez. Mi pregunta es, ¿por qué uno se va de la casa? Por ahí tenés problemas con tu hermano, o tu papá te echa, o te querés ir por algún problema. ¿Y qué hay que hacer para parar con ustedes? Yo con este para... Y tenés que tener buena onda, no robarlo nada, todo eso. Y este lo arrastró. Este lo arrastró. Este lo arrastró. Este y este lo robaron unas latas de pozo y ranch. ¿Qué es lo que más cuesta conseguir? Y... La comida siempre... Pero en vez de comprarte la lata del pegamento, te podés comprar comida. Mirá, tenés todo pegamento acá. Todos tienen pegamento por todos lados. Yo no. A ver. No, ni esa qué. Son chicos, pero reemplazaron los juguetes por una lata de pegamento. Engañan al hambre y se olvidan del frío. Así, cualquier lugar puede ser bueno para dormir. Dice, te vamos a mostrar dónde dormimos a veces. Uno saltó por atrás, vino y abrió la puerta. Está el antipánico puesta acá. Saltó. ¿Por dónde pasaste? A ver. A ver, ¿cómo? No sé ni lo que es donde estamos, ¿eh? La puerta, con los pies. ¿Por acá? De acá dormíamos antes. ¿Acá dormían antes? ¿Y por qué se fueron de acá? Mirá, me creí que... Cuando llovía, caía todo el agua. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Un supermercado es esto. Mirá, mirá lo que hace. Esperá, ahí va. Está caminando por una reja que está rematada con alambre de púa. Se va agarrando de la escalera. Y ahora ahí, ¿de dónde te agarrás? Salta, pasa por donde están los aires acondicionados. Y ya está metido adentro. Pero, ¿y no es más fácil? ¡Ah, no! Mirá lo que es esto. Aquel sale por allá, mirá. Reventaron la reja para poder pasar. Revisa. Mirá. Hay armados como pequeños cuartitos por todos lados. A ver. Eh, olé. Olé. Eh. Má, ahí está el ascensor ahí arriba. Tienes que bajar acá y ahí adentro. Pero vemos todos ahí adentro. Y se puede. Es chiquitito, pero igual lo acomodamos todo ahí. ¿Y se puede? No, porque está en el piso 3. Ahí está toda la policía. Pero, ¿y acá también lo saca la policía? ¿Eh? Alguna vez. Pero... Porque no barrimos, podemos estar en todos lados. Pero, vale, barriate, de hecho. A nosotros lo echaron porque lo vieron jalando. Y ya viste de ahí. ¿Jalando qué? Pegamento. Porque nosotros estábamos acá y estábamos por ahí, estábamos jalando así. ¿Qué? Estábamos así jalando acá y estábamos plaseando contra acá. Lo bajó por ahí, por el ascensor, lo bajó la policía. Lo dijo que lo bajó con la cara y lo dejó abajo. ¿Y qué te pasa cuando estás jalando pegamento? Por ahí tenemos una carta, viste, de la bolseta. Y flachamos ahí, la miramos un poco y después hacemos que los poderes de ellos... Vos tenés esa boca hecha mierda, dejate de tocar. Bueno, y así con esa boquita jala por el costado. ¿En serio? Con el costado, por este lado. ¿Pero todo se jala con la boca, no con la nariz? No, no, no. Te pega mal. ¿Te pega mal por la nariz? Te quema el cerebro. Te quema el cerebro de cualquier forma, ¿eh? Con la boca no te queda mal. Mirá esto. Qué necesidad, ¿no? Jugar. Tan sencillo vamos a jugar. Ay, Dios. Y yo tengo que hacer lo mismo. No estoy tan mal. Cuando estábamos subiendo me hicieron cerrar todas las puertas. Ahora que salimos dejamos abierta esa, dejamos abierta esta. ¿Qué pasa? Cuando vengan otros chicos pueden entrar y los otros chicos la cierran cuando están adentro. O sea que se cierran cuando están adentro. ¿Por qué? Vienen a la... Y sigan tus cabas, palos, todo te reverduguea. Si te dejan anda te tiran por tirando los pelos. Te lo explotan, nos quitan. Te hacen maniadas, te pegan palazos. Pero que te saquen el pox y no está nada mal. Pará, pará. ¿Cómo hacen para poder comprar una lata? Hay un hijo de puta que te la vende. Ese es el problema. Porque es el amigo de ellos. ¿Cómo? Una persona que te vende una... Vos dejá que diga lo que quieras. Una persona que te vende una lata, te está quemando el patio, ¿no? Pero no te ama. ¿Qué? Esperá, no te escuché, pará. No, ya sé, te la vende, que es peor encima. Bueno, ok, y hay un hijo de puta que te vende la lata. ¿Por qué le está...? Gracias a los otros. Bueno, pero de los otros a la presión. Nada, los otros vamos, a veces vamos, tenemos 50 pesos y lo gastamos todo ahí. ¿Cuánto hace que jalan pegamento? Yo cinco años. ¿Cinco años? ¿Cuántos años tenés? ¿Y por qué empezaron? Yo el primer día jalé con él, con dos pibes más allá y... ¿Qué cosa? Me empezó a gustar y no lo puedo evitar dejar. El más grande de ellos tiene 14 años, el más chico tiene 8, pero ya son expertos en drogas y en sus efectos. ¿Cómo cuidarlos en un mundo donde lo único que tienen a su alcance es la droga? Mirá, allá están buscando por todos lados. ¡Oh, mis bonitas! ¡Curá! Están buscando por todos lados. ¿Ves? Están revisando palmo a palmo la plaza que se encuentran una tuca. ¿Eso es una tuquera? Dame. Juanita, arrojale un porro. María, guana. La tomata. No sé qué se hace en este caso. La calle no es un buen lugar para vivir, y menos para un chico. Pero ahora íbamos a comprobar que para quienes tienen un techo y una mamá cerca, la infancia también puede ser difícil. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, adelante. ¿Cómo estás? Diego. Diego. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Qué haces, loco? ¿Y qué hacen durante el día, chicos, ustedes? Yo juego la bolita. ¿Juegas la bolita? ¿Y vos qué haces durante el día? ¿Mamá? ¿Qué es nada? A ver pasear. Pregunta a mi novia. La casilla donde viven Rita y sus cinco hijos tiene 12 metros cuadrados. Las paredes son de chapa y el piso de tierra. Tiene tres camas y nada más. Ni mesa, ni sillas, ni heladera, ni cocina. ¿Los cinco vienen acá? Sí. Al menos en este frío dormimos todos juntos en esta cama. ¿Qué, los seis acá? ¿Qué es todo esto? Es el baño. ¿Este es el baño? ¿Eh? ¿Quién es el inodoro? No tiene inodoro, ¿no? Ahí, es así. A esta casa le falta todo, pero por ella tienen que pagar 100 pesos de alquiler. La comida la consiguen en Puerto Madero. Cada día revuelven los tachos de basura de los restaurantes de la zona. Pero para eso tienen un largo viaje. En bicicleta. Che, Pablo, ¿vos también venís? Sí. Dale, vamos. Bueno, ahora vamos a subir al puente que conecta la isla Maciel con la boca. Acá subimos por el puente, ¿va a poder? Ahí está el puente, ¿no? Sí. ¿Pero no es muy peligroso por ahí? Sí, vamos por el costado. Pero pasa mucho camión, mirá. Sí, pasa mucho camión porque tenemos que ir muy cuidadosamente. Bueno, vamos. Muy bien, ¿no? Estos chicos hacen todos los días eso. Yo les hice una vez y ya no lo pongo más. Solamente para ir a buscar un plato de comida. Las sobras que dejan ahí los restaurantes de Puerto Madero. Con el peligro que es, lleva a cruzar el puente de la boca andando en bicicleta. No pongo más. Ah, bajé un poco, ¿no? ¿Llegamos? Pero vienen siempre los chivacagas, ¿eh? Tienen un montón de personas. Un montón de gente, ¿no? Tienen un montón de diferentes caras. ¿Pero a ustedes no les molesta? No les molesta, ni les molesta. A veces, muchas veces, me llama a mi jefe la atención de que cuando llegan la basura al piso. Claro, pero ellos son obedientes, miren. Son limpios. Están ahí buscando para comer, lo que pasa. Sí, para ahí que les va a paler. ¿Quién le tiran todos los restos mezclados? Sí. ¿Y vos decís que se come bien esto no es problema? Sí, sí, se lava y después se frita todo bien. Vení, Pablo. Esta ya está, ¿no? ¿Es así? ¿Se lleva así? Sí, esa es así. Está fresco el pan ese. Bueno, cuando usted escucha hablar de la desigualdad social, seguramente se imagina cifras cuando dicen el porcentaje más rico de la población tiene tanta riqueza, el más pobre tiene tanta. Y uno se imagina algo así general. Bueno, es esto. Es, por un lado, Puerto Madero, una de las zonas más pujantes, pudientes, a caudalada de la ciudad. Por otro lado, estos chicos que viven a cinco minutos de acá y que no tienen para comer y la única que les queda para sobrevivir es revisar de la bolsa de basura para ver si hay algo de comida. Es increíble. No hay una bolsa que encuentren en la calle que no la pateen para ver qué tiene adentro. No hay un paquete que no recibe un exhaustivo examen de cada uno de los ojos de los chicos. A ver qué hay, qué podría haber, qué podemos encontrar. ¿Qué querés, un tomate? Eso, mirá. Ahí está. Yo la llevo. Muchísimas gracias. No, está bien. Algo voy a obligar. Quedé tranquilo. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Ponete un espejo acá porque te van a vaciar el local. Hasta luego. Te digo, gracias. ¿Quién no tiene? Pero si vos te llevaste un tomate. Mirá. Sabés que podés hacer un futuro con eso, ¿no? ¿A dónde vamos? El restaurante que saca el primer restaurante. ¿Y por qué se apuren los chicos? Porque la clima viene y se se apura. Ah, pues vienen cambiando basura desde que lleve la comida. Sí. Dale, vamos. ¿Qué pasa? Mango. Mango. ¿Y ahí qué hay? Teto. ¿Papa? ¿Papa? Sí. Yo con trito. ¿Papas y ciruela? Sí, todo papa y ciruela. Ahí llevan los muchachos ya, eh. ¿Papo? ¿Estamos, sí? Sí, sí. ¿Se consiguió bien hoy? Sí, se consiguió bien. Al final, ¿qué encontraron en total? A ver cuánto es. Alita. Encontramos alita, carne. ¿Y cebolla? Sí, sí, para hoy. Y la carne está como para una semana. ¿Pero tiene heladera ustedes? No, lo guardamos los vecinos. ¿Que tiene heladera? Sí. Oficialmente se define como trabajo infantil a cualquier actividad que realiza un chico para subsistir. Y aunque está prohibido, el 10% de los chicos de entre 5 y 13 años y el 20% de entre 14 y 17 años tienen el trabajo el único recurso para comer. Hola. ¿Cuántos años tenés vos? Nada. ¿No me querés decir? ¿Son hermanos? Sí. ¿Y vos sos el más grande? Yo tengo 13. ¿13? ¿Y tu hermano? Tiene 10. ¿Y cuántas horas trabajás? ¿Eh? De las 12 hasta las 8. ¿Y tenés mamá? ¿Y dónde está tu mamá? Recién se fue para mi casa. Tiene un dolor de cabeza. ¿Y qué hace tu mamá? Vende el diario también. ¿Qué tengo que saber para poder vender el diario acá? Tiene que gritar también. ¿Cómo es? ¿A voluntad diario? No, pero ahí no te salió con mucha potencia. Me parece que tiene que estar con más convicción, ¿no? Uno más hace... ¿A voluntad diario? Ahí va. Muy bien. Tenemos otro chico más que se esconde. Pero me parece que abajo de este diario hay un nene que se llama... Maxi. Maxi. ¿Hace mucho que vendés acá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Una rebanda. ¿Cuánto es una rebanda? Cuando tenía 8. ¿Cuántos años tenés ahora? Día... 13. 13. ¿5 años vendiendo diarios? ¿Y vos cuántos diarios vendés? ¿Cuántos? ¿Esto. ¿Cuántos son más o menos por día? A ver... Siempre. Pues ya vendí una banda. Ah, vendiste un montón. Te quedan... Te quedan un poquito, mirá. ¿Y cuántas platas es? Unos 100 pesos. ¿100 pesos por día? Ah, ¿y qué haces con esa plata? No la vi a mi mamá. Porque mi mamá ya se fue porque como está enferma. Pues hoy vine a la mañana. Sí. Pero mi mamá se quedó hasta ahora. Hace rato se fue. ¿Vos sos el hermano de Aldo? Sí. Ah. ¿Y vos también vas al colegio? Sí. Hoy no fui porque vine a la retiro y ellos sí fueron. ¿Pero fue atrás hasta el colegio para venir a trabajar? ¿Y te gusta ir al colegio? Sí. ¿Tenés amigos? ¿Y venir acá a vender? ¿Te gusta? Yo me cansé. Me parece que está un poco triste Maxi hoy. ¿Vos sabés qué le pasa? Me parece que querés ir al colegio para ir a trabajar, ¿no? ¿Es eso? ¿Y le dijiste a tu mamá? ¿Y qué te dice ella? Que no se puede. Maxi no podía hablar. Y sin embargo casi sin palabras nos transmitió todo lo que le estaba pasando. Es un chico de 13 años que lo único que quiere es ir a la escuela y jugar con sus amigos. Pero invisible para muchos, Maxi se para frente a la estación durante más de ocho horas por día, lleno de miedo y de angustia. Teníamos que seguir nuestro recorrido, pero no pudimos. ¿Quieres que te ayude a vender? Yo soy de menos. Dale, que no me puedo ir y dejarte así triste. Antes de irme quiero escuchar tu grito de guerra. Recién me lo dijo Aldo y es muy convincente. ¿Cómo es el tuyo? A voluntad diario de la razón. Muy bien. Te lo compro. Gracias. No, gracias a vos y nada, espero que estés bien, que puedas volver al cole y que estés contento. ¿Sí? Chau. Maxi tiene nada más que 13 años, desde los ocho que vende acá y cuando le pregunté si quería ir al colegio se puso a llorar. De una impotencia tan grande. Usted es la tía de los chicos. ¿Cómo es el trabajo acá todos los días? Me gustan porque vendemos. ¿Y cuántos son? Porque veo que son un montón de... Bueno, pero cada uno es su familia, cada uno tiene su familia. ¿Y para los chicos no es un poco peligroso andar por acá, metiendo? No, ¿por qué? No, no, no. No sé, porque tal vez son chicos, están solos en la calle, que ellos les roban, si los pones en auto. Sí, salen puras. Están expuestos a los accidentes, a la violencia, a los robos y la droga. Solo a veces, y si tienen suerte, alguien los rescata y lleva a un hogar. Un día de familia me echó a la calle. Me peleé con mi madrastra porque, por lo menos ella a mí me sacaba a trabajar, me explotaba. Tenía que llevar todos los días temprano, si no me echaba. ¿Y tenías que llevar plata? ¿Cuánto te pedía que hagas por día? Por lo menos, por día tenía que hacer 30, 40 pesos. Si iba más de las 9 de la noche, no entraba. ¿Y vos cuántos años tenés? Dos. ¿Y a qué edad empezaste a pedir y que te mandaba tu madrastra? Uno. ¿A los 7 años? Jorge lleva 3 meses en el hogar La Casita, en Paso del Rey. Es un lugar de puertas abiertas, donde pueden entrar y salir cuando quieren. Hoy, Jorge tuvo una visita inesperada. Su papá. ¿Tú bueno que lo viniste a ver? Siempre vengo, siempre. ¿Y él por qué está acá? Él está acá porque vivía con la madrastra y no lo quiere la madrastra. Entonces, de repente, él estuvo 10 días en la casa, cuando vuelto. Durmió en un gallinero, como 10 días. Y bueno, yo fui, lo encontré, lo rescaté y hablamos los dos juntos, como un acuerdo. Dijimos, papi, por ahora es lo mejor. ¿Vos seguís con esa mujer? Sí. Que no quiera a tu hijo. Me echan, me echan, me echan, me echan, me echan, me echan, me echan todos los días. Ojalá tuviera una casita, como Dios manda, para tenerlo al lado mío. Ella no lo quiere, pero yo lo quiero. Porque él podría decidir quién está y quién no, y no sería la casa de la otra mujer. Yo, aunque ella no quiera, no me deje, yo le traigo cosas de sobrante, le hacían falta calentillo, le compro zapatizos de acá en el hogar. Qué bueno que estés acá, ¿eh? Porque se complica a veces la vida, pero tienes cosas lindas también. Yo lo quiero mucho. Y papá, pase lo que pase, quiero que sepa que te amo. Antes cama no te digo que te amo, y eso es lo más lindo que me pasa en la vida. Chao. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Los 60 chicos que viven en el hogar La Casita tienen historias parecidas. Abandonos, separaciones, violencia. La pobreza los iguala a todos. Ellos tienen entre 12 y 18 años y acá juegan, estudian y aprenden oficios. Hoy esta es su casa. ¿Cuántos chicos duermen en cada habitación? En cada habitación dormimos dos. ¿Vocas a la ducha? Y ellos mismos se encargan de la organización y la limpieza. A veces. ¿Dónde van a secundar? A ver, traenme una escoba, porque me están poniendo nerviosa las arañas. ¿Ven? Esto se hace así. ¿Ves? Ahora van a volar. Miren, miren. Ah, chicos, no me digan que limpiaban el techo, porque están todas las arañas vivas. Sí, soy una botona. ¿Vos cuántos años tenés? 14. ¿Y por qué llegaste acá? Por el juzgado. Porque tengo la casa abierta. ¿Qué hiciste? Robo y drogas por drogarme, por fútbol. Y robar, ¿qué robaste? Pues sí, me metía dentro de la casa con unos par de pibes enfiarrados y le caía. En casa quinta, no sé. Pero no me gusta mucho hablar de los hechos, de esos que hice, porque me da vergüenza. ¿Y por qué lo hiciste? Por necesidad, yo quería plata, pero más sobre todo por la droga, porque me quería drogar. ¿Tu familia? Tengo una sola hermana afuera. ¿Y tu papá? Mi papá lo mató en la policía. ¿Y hace cuánto fue? Cuando se tenía ocho, y ahí me empecé a drogar. Como ese drogaba con mi vieja, entonces yo me empecé a drogar. ¿Y tu mamá? Estaba presa. Y mi hermana también. ¿Tu mamá hace cuánto está presa? Mi mamá hace tres años. ¿Y por qué? Consecuatro. Yo era con catorce años. Sí, mi mamá yo nací enorme. ¿Vos naciste en la cárcel? Y tuve atrás, le dije el pecho y me sacó mi hermana y después me mandaron y fue mi vieja y así. Recuerda que me mandan cerca de mi casa, porque a veces me mandaban así a institutos. ¿Pero entonces cuántas veces te mandaron a un instituto? Con esta once. ¿Once veces te mandaron a un instituto? ¿Y en este te vas a quedar? Once. Este es HPF. ¿Y la letra es de ustedes? Ajá, sí, improvisado. Ok, vamos. En el hogar de paso del rey, los chicos pueden ponerle letra y música a su vida. Los chicos en Quilmes, en la calle, no tienen tiempo para eso. Siempre hay que buscar un lugar donde pasar la noche. ¿Esto qué es? Acá donde veníamos ahí, dormíamos ahí. ¿Y dónde dormían? Todos los piolás. ¿Por ahí? Ahí en el baño. Allá en la pesita más. Está toda podrida la casa, ¿eh? Está en el baño. ¿A dónde van? Para un poco. Se están metiendo para la otra casa. No, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Pase, pase. Me quedo conmigo. ¿Pero y cómo salimos? Voy a ver. ¿Qué es esto? Acá como si fuera que estamos muertos para matar. ¿Pero esto es como una fábrica? Sí. Es la fábrica. Es la fábrica. ¿Una fábrica de qué? De cajones de muertos. ¿Cómo? ¿Acá fabricaban cajones de muertos? Sí, ¿no? Acá no pisen porque esto se cae. Ahí hay una lata, o sea, que se ve que sigue midiendo. Mirá. Una bolsa. Cuando pida la lata la mandá dentro de la bolsa, así. La jala ahí. ¿Ahí? Está recetada. Una mierda, dejen eso. Vamos, salgamos de acá. Dale. ¡Vamos, dale! ¡Métale! ¡Cóntula! ¡Métral mío, roca de mierda! ¡Pará un poco! No se pelee. Tengo la gamba ahí y vos me mueve la mano. ¿Vos? ¿No ves que no me pones? Dale, le pones el tiro. ¡Corto, muñeca! ¡Dale, conmuyo! Dale, brujo. ¡Esto no puede salir! Le duele la gamba, tampoco puede. ¡Guacho, dale! ¡A ver, trato, te va a ser bueno, dale! Estoy colgado en una madera, que no sé ni cómo voy a salir. Pero dale, voy a bajar por acá. Voy a subir. ¡Ama, que te tengo! ¡Ama, que te tengo! Mirá, da vuelta a eso. Eso. ¿Y ahí me ves? Sí. Seguime, entonces. Bueno, me vean. Ahí está. Ahí está. Vas a terminar laburando de cámara en la tele, me parece. Ahí está. Bien, salgamos de acá. Pueden estar en la calle o en un barrio con todas las carencias. Pero como todos los chicos quieren jugar. Aunque para ellos la diversión también está rodeada de peligros. Sí, acá salen chicos por todos lados, ¿eh? Este es lo que habéis visto. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Él tiene 10 años y está en segundo. Yo tengo 9 y tiene tercero. ¿Les gusta colegio? Sí. ¿Sí? ¿Y después del resto del día qué hacen? Este se le cuelga. El otro. Y yo... Y aquí en la... De ahí me cuelga. ¿Se cuelan de dónde? De el tren. ¿De el tren? ¿Pero tienen miedo, chicos? No es peligroso. Sí, yo, yo sí va re fuerte. Por acá pasa despacito por el... Por la duda. Un día se cayó, se escarriló el tren y se cayó un vagón. Y por acá pasa despacito y ustedes se cuelan el tren para jugar. Sí. Y vamos con el vagón ahí. Y yo... Hacemos... Alguno de estos lo hacen frenar. Este lo abro a la monguera. ¿Para qué? A ver, no entiendo. ¿Cómo es eso? Esta monguera en el tren. Pero tenés... Esto tenés que tener cuidado porque te pego en la cabeza. Porque hace todo así. Pero chicos, eso se puede lastimar. Ustedes saben eso, ¿o no? ¿Y te lleva a pegar con esto? Ahí viene el tren. Todos estos chicos que ustedes ven acá, todos, viven al costado de la vía. La distancia que hay entre la vía y las casas es esta. Dos metros, no más. Es muy peligroso porque los chicos salen y el tren pasa acá, en la puerta de su casa. Guarda, 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 guarda. Cuidado, ¿eh? Vení. Vení para acá. Bueno, el tren viene lo que es esto, ¿no? El tren pasa acá. Mirá. Los chicos están todos acá. Es muy peligroso esto. Mirá. Mirá la rueda del tren. Te llegan a agarrar y te destrozan. A tu tío le agarraron la cabeza. A tu tío le agarró la cabeza del tren y murió. Agarrá. Ahí va la manguera. Ah, ahí va la manguera. Esa es la manguera que ustedes agarran. Más de un millón de chicos tiene su casa en zonas inundables. Y otro millón no conoce el agua corriente. Para la mayor parte de ellos, el esfuerzo es doble. A pesar de las carencias, todos los días van a la escuela. Como Deidami y sus dos hermanas que viven en la Villa 31. Más del 50% de los habitantes de la Villa 31 de Retiro son chicos. La mayor parte de ellos asiste a la escuela Lavanderita, ubicada frente al barrio. Allí desayunan. Aprenden computación. ¿Con qué estás sociando el pelado? Con el pelado. Muy bien. Hola, qué difícil. Practican educación física. Y también pueden formar parte de una orquesta sinfónica. Maravilloso. Un aplauso para ustedes. Viven en dos mundos. Parte del día disfrutan de sus derechos. Pero cuando vuelven al barrio regresan a la infancia difícil. Dime tú, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu barrio acá? Lo peor es que se agarran a los tiros. ¿Que se agarran a los tiros todos los días? No lo dejan salir y no es ni nada. ¿Y se escuchan los tiros? ¿Te dan sustito? Es muy fuerte, se escucha. Allí murió un peruano por el plazón. Porque le tiraron tres tiros. Yo no, le tiraron tres tiros por acá. Después cuando se cayó, leí de Puntobay. Yo vivo del barrio China. Mataron los cinco, cinco tranzas. ¿Cuántos años tienes tú? Once. 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 Once años. ¿Y ustedes creen que es normal que ustedes sepan de este tipo de casos? De la transa, la droga, los embarazos, los tiroteos. Teniendo que lidiar y convivir con ese grado de violencia, con ese grado de peligro. Mi mamá me dice, digamos que yo tengo que disfrutar así, porque algunas veces algunos tienen relación y quedan embarazadas muy jóvenes. Sí. ¿Como tu hermana? Sí. ¿Tu hermana quedó embarazada a qué edad? A los 14. A los 14 añitos. Para ellos la escuela es algo más que un lugar donde se va a estudiar. Tienen la seguridad que la calle les quita y también un almuerzo. Dos y cuarto y vamos a servir el almuerzo aquí en el comedor para toda la primaria.